bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo resetear el router inalámbrico mercusis modelo mw32r antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones aquí tenemos nuestro router y antes de resetearlo lo vamos a conectar a la fuente de energía vamos a esperar a que nuestro router encienda una vez que ya esté encendido lo vamos a voltear y en la parte de atrás podemos observar que hay un pequeño agujero que dice risi para poder resetear lo vamos a utilizar una pequeña aguja o un clavo para poder introducirlo y poder resetear lo entonces vamos a introducir la pequeña aguja o clavo y lo vamos a sostener por un momento como podemos ver ya todas las luces se encendieron y entonces ahora vamos a quitar la aguja y ya nuestro router ha quedado totalmente reseteado hay que recordar que si nosotros reseteamos nuestro router todas las configuraciones que le hayamos realizado se van a borrar y por lo tanto va a quedar como vino de fábrica hasta aquí llegó el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones